Este es un programa especial con este propósito, si tienes 100 estudiantes de medicina, queremos que tengas 200 o 300, porque además no es darle ingreso, y esto escúchenlo bien, conservadores, escúchenlo bien, no es darle ingreso a quienes reprueban, porque lo que decían es que cómo iban a ingresar con pase automático los que no tenían buenas calificaciones. Bueno, el rechazo que se hizo no fue por no pasar el examen, la mayoría pasaba el examen y era porque si aplicaban una prueba, un cuestionario de 120 preguntas, como no había espacio, decidían eso si no había influyentismo, en las escuelas donde no había influyentismo por falta de presupuesto, por falta de espacios, decían de 120 vamos a admitir a los que contesten bien 117 preguntas, de 120, al que contesta bien o contestaba bien 116, 115, ya no entraba. Entonces, no es que no pasaba el examen, es que no había espacios ni presupuestos, porque el propósito era alentar la educación privada, que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura. Al final creció la matrícula de escuelas privadas en un porcentaje mayor que la matrícula de escuelas públicas, pero también llegó un momento en que se estancó la matrícula de escuelas privadas, porque la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiatura. Por muy baratas que sean, los obreros, los campesinos, hay quienes ganan en la Ciudad de México cinco mil pesos al mes y para que estudie uno de sus hijos tienen que pagar tres mil pesos mensuales, ¿de dónde? Es un gran sufrimiento de los padres porque es lo que quieren dejarle a sus hijos y no pueden. Entonces, eso no lo entendieron los tecnócratas corruptos. Entonces, no es que entren los reprobados, que yo soy de la idea de que es preferible tener a todos en la escuela que tenerlos en la calle, pero desde los organismos financieros internacionales dieron la orden con las llamadas reformas estructurales de que lo fundamental era la calidad de la enseñanza, la excelencia, y eso lo usaron de excusa para no invertir en la educación pública. Esa política, claro que no la vamos a seguir, eso no va a continuar. Sí nos importa la calidad, pero nos importa también la cobertura, el acceso, el que la educación sea un derecho, no un privilegio. Este es un buen tema de análisis. En el caso de la UNAM, de los movimientos, durante el periodo neoliberal se condenó a quienes quienes se oponían al cobro de cuotas y que defendían el pase automático. A ver, vamos a analizar este asunto. Por esos movimientos, hoy la UNAM es de las universidades que tiene más alumnos pobres estudiando. Y lo atribuyo al pase automático, al que si estás en el CCH o en las prepas tienes pase automático. Muchachos de colonias populares, que de otra manera sería muy difícil. Entonces, por el pase automático en la UNAM, como el 60 por ciento de todos los estudiantes, de alrededor de 300 mil, son de familias de escasos recursos. Y en el resto de las universidades no es así. Pero voy también a destacar algo. La UNAM es de las mejores universidades del mundo. Segundo, se combinan las dos cosas, el acceso a todos y la calidad de la enseñanza. Pero eso fue por la defensa que se hizo, costó y todo un desprestigio del conservadurismo hacia la UNAM, bueno, al grado de que por eso el gobierno se llenó, eso fue también por otros motivos, de profesionales de otras escuelas. Porque hubo toda una embestida en contra de la educación pública, pero ya, cambio, sonó la campana y ya no es lo mismo.